Este es el primer año en que pudimos hacer una aproximación de la huella de carbono de la producción primaria del cultivo de arroz. Lo que se hizo fue un inventario, que hasta ahora no se había hecho, de todos los insumos, todas las entradas y salidas, digamos, que aportan un CO2 equivalente al ambiente. Entonces, lo que hice fue el relevamiento de todo el manejo de campo, todo el combustible fósil gastado, desde el manejo del laboreo, la preparación del suelo, la siembra, la aplicación de fertilizantes, la aplicación de herbicidas, hasta la cosecha. Y también el consumo de combustible fósil por parte de la bomba de riego, porque en este caso, en la Experimental Intaconcepción, donde hice las mediciones este año, utilizan bomba de riego como energía, usan combustible fósil. Lo que hice fue calcular la huella de carbono de la variedad Gurí, Inta CL, es una de las variedades de arroz producidas en Entre Ríos, y comparé mis datos con los datos del relevamiento a nivel nacional, hecho por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Nación, presentado en el año 2019. Lo que se estudió y se evalúo en esta campaña arrocera 2021-2022, es que emitimos 2,1 megatoneladas de CO2 equivalente al ambiente, que es un valor relativamente bajo, muy bajo, ya que las emisiones totales a nivel país, de todos los sectores que emiten, son de 360 megatoneladas de CO2 equivalente. Nosotros estamos en 2,1 megatoneladas de CO2 equivalente, es decir, es un aporte que puede ser disminuido, se puede buscar alternativas para bajar esa emisión, con el manejo del suelo, con la aplicación de fertilizante, sin perder el rendimiento o la productividad del arroz, digamos, sin que haya una disminución en la economía de los productores arroceros. ¡Gracias!